Lo que estamos haciendo hoy es supervisando las actividades que se realizan acá en la Plaza Berlín. Este es el extremo sur de la ciudad y aquí estamos muy activos, trabajando intensamente en recuperar un área patrimonial, un bosque, áreas verdes y convertirlas en un espacio para el uso de todos los vecinos de la ciudad. Pero es un espacio que tiene también la importancia que forma parte de todo un corredor central de la ciudad de Guatemala y aquí conectamos desde el Parque Berlín hasta el Hipódromo del Norte con ciclovías, con espacios peatonales, pero sobre todo son espacios donde los vecinos pueden venir en cualquier momento. Cuando concluya este proyecto vamos a tener una área revitalizada donde los niños de la colonia Santa Fe, de la colonia La Libertad y de muchas otras partes de la ciudad van a poder venir. El impacto directo va a ser para más de 30 mil personas que viven en el área, pero en general aquí vienen las familias de la ciudad. Los domingos es un lugar de visita en donde hay comida típica, donde hay familias que vienen a volar barrilete en las épocas del fuerte viento y bueno, estamos aquí con ese esfuerzo y con esa intención. Y es un testimonio que debemos de dar, especialmente hoy en nuestro país, que hay esfuerzos comunes que dan resultados importantes y que cuando todos nos unimos, así como lo estamos haciendo en la recuperación de este parque, suceden cosas maravillosas. Y eso a favor de nuestros niños, nuestras familias, el medio ambiente, el rescate patrimonial, el rescate de bosques y eso es lo que está sucediendo aquí en este momento con estos trabajos.